Un día desperté con el mundo al revés Sola y sin amor y con la corona a mis pies Aquí estoy, mírenme, aunque tú estés muy libre seré Tienen que comprender, nunca me gustó obedecer Mi labor es real, me preparo y mi alma les doy Lejos ya de mi hogar, con amor reinaré desde hoy Aquí estoy, mírenme, este mundo es nuevo, lo sé Reina soy y veré que la magia se lleve el dolor Que la magia se lleve el dolor Reina soy y veré que la magia se lleve el dolor Reina soy y veré que la magia se lleve el dolor